Hola, ¿cómo están? Soy Valentina Ortiz Monasterio. Estoy aquí representando a una de las marcas que tenemos de vino mexicano, que es Valero, un vino de Baja California. Lo que más me gusta de tomar vino es que es una oportunidad de compartir. Creo que no solamente en México, sino en el mundo, pero en particular los mexicanos somos gente de compartir la mesa, de compartir el pan, de compartir la felicidad y la alegría. Lo que más me gusta del vino, lo que amo del vino es la oportunidad que tienes de adentrarte a una cantidad de aromas, de historias, de sueños, de productores. Para mí el vino mexicano es orgullo, es talento, es una capacidad de una nación vibrante en tema de gastronomía, de una oferta culinaria increíble, de una oferta vitivinícola creciente y que hoy tiene maravillosas propuestas. Pues es una gran emoción porque en realidad da un gusto enorme que los restaurantes en México cada vez tengan una carta más amplia de vino mexicano. El vino mexicano come cocina mexicana bebiendo vino mexicano porque la experiencia es redonda y porque todo aquel extranjero, todo aquel turista que visite México y que se dé cuenta de los colores, de los aromas, de la belleza de nuestro país, también tiene que saber que eso se traduce en un mole, en un vino, en una cerveza. No tengo ninguna uva favorita, la verdad es que yo soy una consumidora de vino permanente. Me gustan todos los vinos, creo que últimamente me gustan más los blancos, pero depende muchísimo de la ocasión. Mira, le estás preguntando a la peor persona porque yo creo que el vino precisamente de lo que se trata es de que no sea de ocasiones especiales. El vino debe ser de todos los días, siempre con amigos o con gente querida o con gente interesante, con grandes conversaciones, con productores. Yo soy de las que tomo vino siempre acompañada. El vino espumoso creo que se debería beber diario. El vino espumoso es una fiesta, es un momento de celebración. Ojalá pudiésemos tomar vino espumoso de agua porque lo que indicaría es que el diario estamos celebrando algo, ¿no? Me motiva continuar con Valero y me motiva continuar apoyando el vino mexicano. Uno, porque somos unos necios y creo que solamente a través de los necios y de la suma de tantos necios, es como se logran esos proyectos, estos sueños increíbles de la gente que estamos convencida de que México tiene no solamente grandes propuestas vitivinícolas, sino México va a ser un país consumidor de vino y un país productor de grandes vinos también. Habiéndose posicionado en el país, estoy convencida de que los más jóvenes que hoy veo bebiendo vino a los 20 años, a los 25 años va a ser ya parte de su cotidianidad, ¿no? Los que bebemos vino desde hace mucho y crecimos en un mundo de vinos, pues lo mamamos, ¿no? Y de alguna forma crecimos con ello.